Cantamos, venga ...y hace sentir que así el misterio de descubrir es el viento eterno ...y hace sentir que así el misterio de descubrir es el viento eterno ...y hace sentir que así el misterio de descubrir es el viento eterno Seguimos cantando Quien va a tener Y a tu rey Y así Me transformando La magia De ti De el Hijo de alma Subo La llora Esa El fallo De mi Esa No hay ilusión De mi Tristir Solo Solamente Quiero Ser tú Y a tu La vida Quiero Ser tú Quiero Solamente Quiero Ser tú En el Y Estar Siempre Volvido Seguimos Bien La vida Quiero En el Con el Solamente En el En el En el En el En el ¡Gracias!